El exdirector de Ripple, el cual ha dicho que tiene una sorpresa para la comunidad de XRP y para Ripple, de hecho destacó un aumento en los precios de XRP, pues ha publicado un nuevo tuit sobre la IPO de Ripple. Vamos a ver primero este vídeo en el cual aparece lo siguiente y fijaros, cumbre mundial de gobiernos 2022. Aquí lo que se resume en este vídeo de un minuto es lo siguiente, dice, creo que lo que estamos viendo en el mundo hoy es que estamos al borde de un cambio dramático en el que estamos a punto de abandonar el sistema monetario tradicional e introducir uno nuevo. Y en este caso es la blockchain, es lo que se dice en este nuevo vídeo, que vamos a introducir un nuevo sistema monetario, en vez de tradicional vamos a incorporar la blockchain. Somos los holders de XRP tempranos, o sea, tempraneros de XRP y aquí en este nuevo vídeo, pues fijaros que esto se remonta al año 2022, el año pasado, no, la anterior, hace un par de años, ¿vale? En el cual ya se estaba hablando sobre la blockchain que iba a sustituir el sistema monetario tradicional, pero esto no lleva dos años, lleva mucho más atrás, o sea, lleva mucho más tiempo. Daros cuenta de que nuestra cadena de bloques XRP Ledger se remonta al año 2012, o sea, que han pasado ya 12 años, ¿de acuerdo? Desde entonces que estamos viendo grandes asociaciones y cómo los bancos se están involucrando en la cadena de bloques, en la blockchain y no solamente los gobiernos, los bancos centrales de cada país están utilizando la blockchain para mejorar esos pagos transfrontedizos. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos justamente el tuit, como os decía antes, el exdirector de Ripple, Sean McBride, el cual dijo que teníamos sorpresa para XRP y para Ripple, lo cual iba a hacer que el precio de XRP aumentara de forma exponencial. Pues tenemos un nuevo tuit que lo publicó justamente en el día de ayer. Dice, potencialmente, con su recompra más reciente, se refiere a la recompra de acciones que realizó Ripple, dice, la cantidad de capital que tienen, junto con cero gastos generales, su valoración actual estaría entre 11 y 30 mil millones de dólares, potencialmente más, ¿vale? Dice, además, tal como están las cosas, es probable que hagan una oferta pública inicial fuera de los Estados Unidos cuando llegue el momento. De hecho, lo pueden hacer en cualquier momento, pueden salir a bolsa fuera de Estados Unidos y luego, cuando esté la demanda resuelta en los Estados Unidos, ya realizar esa IPO. Pero, ¿por qué no lo está haciendo ahora mismo Ripple, no? O sea, no lo está haciendo Ripple, yo pienso, porque quiere meter más presión a la SEC. Entonces, si la SEC no ve que Ripple está buscando otras vías, estamos esperando aún, quiere decir, estamos queriendo primero salir a Estados Unidos y luego ya salir al resto del mundo, ¿no? En el resto de partes del mundo donde podemos realizar una IPO. Entonces, creo que con eso también juega Ripple para meter más presión aún. Oye, necesito que esto lo termines cuanto antes, que quiero lanzar IPO, ¿vale? Si lanza IPO, Ripple, en otro lugar, en otro sitio, pues es posible que diga la SEC, bueno, pues ahora que lo has hecho, pues te esperas, ¿no? Te esperas hasta que el caso esté resuelto. Pero creo que si no lanzamos una IPO fuera de Estados Unidos, estamos metiendo una presión añadida a la SEC para que esta cuanto antes finalice el caso mejor, ¿no? Daros cuenta de que la IPO no se puede aprobar sin el visto bueno de la SEC. O sea, quiere decir, la aprobación pasa por la SEC y, lógicamente, Ripple en este momento no te va a presentar la IPO porque la SEC está persiguiendo aún al token de XRP. Aún tenemos un litigio en curso. Pero ya lo dijo Linda Jones, una experta en Wall Street, lo dijo bastante claro. La IPO de Ripple va a ser una de las más grandes de la historia, por no decir que la más grande de la historia. Porque si metemos en la valoración de la IPO, aparte, los tokens de XRP que tenemos en el depósito en garantía, van a revalorizar mucho más a la empresa, la fintech. Y, por lo tanto, como os explicaba el otro día, eso no solamente hace que las acciones aumenten de precio, sino que también tendrá un efecto rebote para XRP, ya que aumentaría también el valor del token. Cuanto más valgan las acciones de la fintech Ripple, que es el administrador principal de XRP, más alto va a ser el precio del token. ¿De acuerdo? Tenemos noticias sobre la inflación de China. Fijaros, la inflación de China se desploma hasta el 0,8%. Es la mayor caída de los precios al consumidor en 14 años. Esto es positivo para el mercado de criptomonedas. Quiere decir que la inflación está cayendo, por lo tanto, es un buen indicativo. Hay deflación, no inflación, sino deflación. Así que este ratio está bien. Luego, ya sabéis que lo que ocurre en China acaba también rebotando a Occidente. Por lo tanto, estos datos se tendrán que volver a proyectarse en el mercado occidental. Más cositas. Tenemos el siguiente vídeo, en el cual, fijaros, como Edera ya tiene asociación con Arabia Saudita. Fijaros, dice Edera Hasgraf acaba de conseguir un contrato de 5 años con Arabia Saudita. Y en este vídeo, ¿vale? Fíjate conmigo. Vamos a ponerlo desde el inicio. Aquí tenemos a Edera, un precio de 0,07. Edera Hasgraf. Y lo que vemos es esta noticia en la cual aparece Edera, el ministro de Arabia Saudita, ¿vale? Para introducir 250 millones de dólares en la Web3, ¿vale? Para poder introducir la Web3, ¿vale? Gracias a Edera Hasgraf. Así que esta asociación para Edera es bastante importante. Ya os traje noticias sobre Edera. Si queréis más noticias, chicos, dejádmelo abajo en los comentarios. Sabéis que este canal está dedicado en exclusiva para XRP, pero la verdad es que hay proyectos que también merece la pena hablar sobre ellos. Aunque siempre va a estar enfocado a XRP, podemos subir algún que otro vídeo dedicado, por ejemplo, a Edera de forma puntual. No siempre, ya que el canal, pues, como acabo de comentar, está enfocado principalmente en XRP. Pero fijaros cómo Edera también está consiguiendo asociaciones con gobiernos, en este caso con Arabia Saudita, para la Web3. Ya sabéis que es un proyecto muy potente también, dedicado a los pagos transfronterizos. También dedicado a la tecnización de activos. Es un token ISO 20022 con un precio, la verdad, que bastante bajo para el potencial que tiene. Cuesta 7 centavos, que es un precio bastante, como acabo de comentar, bastante bajo, teniendo en cuenta la utilidad que tiene también. Así que, bueno, si queréis echarle un vistazo y si queréis más noticias, también abajo en los comentarios de este vídeo me lo podéis dejar. Y ya para finalizar, os voy a volver a recomendar la billetera biométrica de Decent, ¿vale? Es una billetera muy completa, muy segura. Además, tenemos la compatibilidad con iOS, con Android. Tenéis la aplicación móvil para que podáis guardar vuestras criptomonedas y además controlarlas con este aparato, que es la billetera fría. Tenéis ahora mismo un descuento mío, ¿vale? Que son 30 dólares de descuento, abajo en la descripción de este vídeo y también en el primer comentario fijado. Os estaré dejando el link en el cual, clicando en él, conseguirás un descuento de 30 dólares, ¿vale? Así que aprovechar este descuento porque no va a estar siempre activo. Y aparte, también tenemos por la compra de cualquier producto dentro de Decent, nos van a regalar 24XRP y entrarías en un sorteo de 2024XRP. Del 8 de febrero, que ha empezado ya el evento, hasta el 25 de este mes, tenéis esta billetera biométrica. Y aparte, también tenemos la tarjeta, aunque la tarjeta no está disponible para guardar todas las criptomonedas. Os recomiendo mucho más la cartera biométrica, ya que tiene bastante más seguridad. Y aparte, fijaros que es una billetera bastante sencilla de utilizar. Tenemos el Brify Finger, quiere decir que es una huella dactilar, como si fuera tu móvil, en este caso, para que puedas realizar acciones con tu wallet. Y lo fácil de esto es que aparte va con aplicación móvil, quiere decir que tenemos nuestras criptomonedas siempre disponibles en el móvil, pero si queremos hacer operaciones, necesitamos nuestra billetera fría para realizar todo tipo de acción con nuestros tokens. Así que nada, chicos, abajo en la descripción de este vídeo os dejo todos los detalles. Espero que os ha gustado el vídeo, os ha gustado, dejad vuestro like. Y hasta el próximo vídeo, chicos. ¡Suscríbete al canal!